Vale, pues vamos a ver qué me recomienda YouTube. ¿Qué me recomienda? ¡Ah, sí! ¡Vemos esto! Vemos esto, porque yo no lo llegué a ver. ¿Ustedes lo llegaron a ver? ¿Ustedes lo llegaron a ver? Sí, ok, ya lo han visto todos. Ok, creo que me odian, me detestan. Sí. Sí, no, 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 no. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Es Capitán Gato, el Don Cap. Sí, míralo, va, 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 va. Vamos. ¿Puedes tener unas papitas, por favor? Mira, fíjate que en estos momentos no hay nadie. Podría, eh, venderte unas papitas, pero necesitas pagar un precio. ¡Ay, pues no tengo dinero! Entonces me voy a pagar con un... ¡Sí! ¡Bando! Tres partes, tres jurados y 150 mil participantes con un... ¿Ah? Porque YouTube te recomienda a ASMR Araña Cochina Degenerada. ¡No! Es porque es... Es, 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 es Lunaria. Es Lunaria, es por eso que me lo recomienda. Es por eso, no soy cochina. Mira, me recomienda críticas, me recomienda el Mariana. Me recomienda, me recomienda cosas. No, no, esa es, ok, no es turbio. Miren su canal. ¿Vieron, vieron? No hay nada, no hay nada. Ok, los odio. ¡Que sí, por Dios! Ok. Solo propósito. Mostrar su talento. Luego de varios videos virales y de pedirte por favor que dejes tu like, ya que este video ha costado muchísimo. Chicos y chicas, damas y caballeros, les doy la bienvenida a la cuarta edición del Discord. Oh, let's fucking go. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu edad? ¿Qué es tu talento? ¿Qué es? Primero tu nombre. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué es tu talento? ¡Una Loli! Eso fue rápido. ¡Uuuh, empezamos muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Loli? ¿Cómo? Es el pep. Yo soy Capitán Gato. ¿Tú sabes quién soy? Capitán Gato, lo quiero. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cómo puedes decir? Oni-chan, Darkso. ¡No, por... ¡Darkso, no, Oni-chan! Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Me llamo Juan, tengo 14 y otra lenga. Parangaricutirimicor, ¿quiere desarso mismo parangaricutirimicorizarse? ¿A qué el desarso mismo? No, no le sabe. No le sabe, es... El volcán de Parangaricutirimicor no lo quiere desparangaricutirimizar. El que lo logre desparangaricutirimizar, lo será un gran desparangaricutirimizador. ¡Para tu casa, Pete! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo, zorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Alcanzarbaro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lisa! ¡Esto es un concurso de talentos, ¿qué es aquí? ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Huevos, güey! ¡Oh! Oye, chavos, les mando un saludo y tal. ¿No hubiese sido mejor que hubiese dicho que le meta la salchicha y no los huevos? Porque meterle los huevos no es un poco... Ok, perdón. ¡Pito! ¡Minita! Yo también soy Minita. ¡Cállate! ¡Hola! ¿Cómo estás, señorita? Yo no sé por qué es el escenario. Es que le parece una propuesta indecente. Arrodillatente ante la Minita. Ok. ¿Tienes agua? Sí. Asterisco le da agua, asterisco. Asterisco toma agua. ¿Qué está pasando? Asterisco, asterisco le pregunta su edad. Ahora decir tres edad. ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¡La va! Asterisco, asterisco le pregunta su... Sí, asterisco. Arrodillatente ante la Minita. Ok. ¿Tienes agua? Sí. Asterisco. ¡Espera, espera, 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 espera! Yo también soy Minita. ¡Cállate! ¡Espera, espera, espera, que hable! ¿Cómo estás, señorita? Yo no acompaño en el escenario. Es que le parece una propuesta indecente. Arrodillatente ante la Minita. Ok. ¿Tienes agua? Sí. Asterisco le da agua, asterisco. Asterisco toma agua. ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Asterisco, asterisco. ¿Tienes agua? Sí. Asterisco le da agua, asterisco. Asterisco toma agua. ¿Qué está pasando? Asterisco le pregunta su edad. ¿Qué está pasando? Soy gato. ¡No! ¡What the fuck! ¡La madre! Voy a decir, uh, uh, y luego cambiar la voz de hombre. A la perca. ¡Qué! Hola, ¿qué tal? ¿Calendario? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu super macho? Hola, soy Calendario. Tengo 16 años y como soy un calendario, tengo la habilidad de calcular fecha. ¿Qué día fue ayer? Eh, sí. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Algún día. ¿Cuándo? Mañana. En algún momento. ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu edad y cuál es tu talento? Yo soy Wushox, tengo 17 y soy un carro beatboxer, vaya. ¿Qué es un carro beatboxer? Que hace como un carro que es un carro y de pronto hace beatbox. A ver, a ver, a ver. Ni yo me quiero. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu edad y cuál es tu talento? Mi nombre es Rai, tengo edad X y mi talento es Kiramelu. Y cantar. ¿Puedes cantar con la voz de Melu? Le voy a partir. Solamente pártele en una... Te envío poemas. Te envío letras. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu edad? Te envío canciones. Me llamo Facu, mi talento es hacer voz de Loli y también voz cursiada. ¿Vuiste a hacer ambus? A ver. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no, espera, que así es Oni Chang'a. No, menos mal que me di cuenta. Pero iba a intentar hacer... Oni Chang'a. En plan, en plan, si no te veo la cara, sí te meto al sótano. ¡No! ¡No! Te tiro un girofo. Estás todo por el sol, pero por la luz de tu mirada doy mi vida en mi corazón. No entendí, repite. Por la luna daría un beso, daría todo por el sol. Por la luz de tu mirada doy mi vida en mi corazón. No entendí, muy rápido, repite. ¡Ay, hijueputa! Por la luz de quién, de quién, de quién. Por la luna daría un beso, darías todo por el sol. Pero por la luz de tu mirada doy mi vida en mi corazón. Soy ciego. En plan, nos quiero. Ok, ya me calme un poquito. Entonces voy a tirarle un girofo a Capitán Gato. Capitán Gato, mañana te mandaré... Pero cállese. Mañana te mandaré un helado de vainilla. Para que todo te salga de vainilla. El perro. El perro de fondo. Un helado de limón para liberar su corazón. Y un helado de limón para que sepas tu especial. Eres para mí. Mi helado favorito es el de chocolate, no de vainilla, no me gusta. Por el color de su piel. ¡No! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡El huevo que me falta! Hola, hola. ¿Qué onda, mi huevo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Huevi guavo! ¿Puedes ir, Oni-chan? ¡Eructo! Ay, no, qué asco. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu edad y cuál es tu talento? Mi nombre es Alfonso y tengo 15 años. Voy a eructar. Eh, eso es... ¡Hola, mi huevo! Ya, voy a eructar. Eh, eso es... Chicos, les voy a contar una cosa. Yo no sé eructar. Fuera bromas. Tipo, no. Ah. 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 ¿Cómo eructa? De verdad, no tengo ni idea de cómo se eructa. Tipo, nunca... No, no, no me sale. Es como de... Es que no sé cómo le sale. No entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, XD? Es que no sé cómo se eructa. Tipo, ah, ah. Ah. Ok, no me sale. Es que no sé cómo le sale a la gente. Tipo, porque sé que hay gente que coge y hace, ah, y le sale. Es como, oh. Y luego yo, es como de que me dicen, vamos. O sea, porque hay gente que, por alguna razón, le gusta eructar con otras personas. Y entonces dice, ok, ok, pues, eructa, vamos, te toca. Y cuando me dicen a mí, yo hago, ah, ah. Y no me... Que no sé cómo se eructa. Y cada vez que veo a alguien eructar, así como, wow. No sé cómo lo hace. No puedes hacer nada bien aparte de dibujar. Ay, pues, perdón, lo siento. Lo lamento. ¡Qué mierda! Eso no es un eructo, eso es un... Ah, bueno, así es. Este es de 10. A la miércoles. A mí me pareció bastante sexy. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo eres? Ay, no. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu talento? Hola, capitán. ¿Eres hombre? Sí, soy hombre, ¿por qué? Pero, ¿qué? ¿Es de Michan? Hola. Mi talento es tocar el piano. Ok, tienes 10 segundos para tocar el piano. Bueno. Ah, me confundí. Me dio verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? No tengo talento. Es una palta. No es como estar si le quitas la fe. ¿Ah? ¿No es como estar? ¿Palta? ¿Eh? Ah, a la vez. ¿Cómo fijas todo esto tan rápido? Dios mío. ¿Cómo qué haces, palta? ¿Eres haciendo tarea? No, me refería a tu talento, ¿no? ¿Estás haciendo tarea? ¿De qué es tu tarea? Pero, ¿cuál es la palta? ¿De los verbos? A ver, ¿puedes leer un ejercicio? ¿De los tarea? Sí. Subraya los verbos y coloca en el paréntesis. Si son reflexivos, mecífocos o auxiliares. ¡Oh, a todos! Ay, no, 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 no. Escúchame. Me acaba de recordar mi aglases. Ok, mira, me voy a parar contigo en el escenario. Y te voy a dar una lección de vida que nunca te han dicho. ¡Estudiar! No sirve. Falta, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser a la que ya está. Esos chicos, no se tienen que estudiar como palta. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu edad y cuál es tu talento? Mi nombre es Sugar Coffee y tengo 15 años. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu edad y cuál es tu talento? Mi nombre es... Tipos. Mi nombre es Sugar Coffee, tengo 15 años y mi talento es hacer voz de Wipo y voz de Loli. Es asombrosa porque... Dios mío. Puras Lolis y Wipo aquí. Puras Wipo al mismo tiempo. ¿Pamilia? ¿Entonces cuál es tu talento? Mi talento es hacer un poco de voz de Wipo y también... Se te escucha muy lejos. ¿En serio? Se te escucha muy bajito. Dejé pegarte más al micrófono, querido. Así. Ah, sí, así. ¿Cómo es el micrófono? Bueno, sé hacer voz de Loli y también sé hacer un poco de voz de Wipo. Ok, escuchamos. ¿Por qué no, niña? ¡Sí, se lo dijo! Capitán Gaston. Hola. Llámete el corazón. Me hace gracia, me hace gracia porque... Porque piensen que... Que Dark Zone es el de Lonichal. Cuando... En realidad hubiese preferido el llameteco de Azai. ¿Perdón? Esta eres muy alta. Y que nadie tiene algo. Lo sabía. Lo sabía. ¿Viste? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Oye, ¿qué haces vigilándome? Me siento oprimida. Oye, Dark Zone me está vigilando en silencio. ¿Vieron? No, ¿no? No, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Espera, o sea, me está diciendo que me unieron. Que dijiste que no es el mejor talento hoy. Mi mejor talento es hacer ruidos raros. ¿Puedo respirar como una foca? ¿Cómo se hubo una foca? Escúchame esto. ¿Pero qué? ¿Perdí foca? ¡Está súper cursa! ¡Perdí foca! ¡Perdí foca! ¡Se está ahogando la foca! ¡Se está muriendo! ¡Aho! ¡Hace fin! ¡Pero! ¡Pobre foca! ¿Qué dijiste? ¡Roma! ¿Qué? Un pato con rabia, o sea, un pato raro. Ok, un pato raro. ¿Qué le pasaba? ¡Qué caliente estás! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo haces el sonido del pato donal? Es como... Ok, no me sale. A mí me sale... A mí me sale el de... ¡Ayúdame, chavito! ¡Ok! ¡Ayúdame, chavito! ¡Ayúdame, chavito! Cada día ya me preocupa más la salud mental de Emi. No, no, mi salud mental está bien, se los prometo. ¡Qué chucha, Emi! ¡Déjame en paz! Estoy... No estoy loca, estoy bien, de verdad. Estoy bien. No tengo ninguna enfermedad. ¡Oh! Carita asustada. A ver, a ver, a ver. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. Una pata para andar. Pobre cucaracha. Ya había pensado así. Pero, o sea, como cuando que vas en la calle, la gente como que no te confunde con una bolita de chocolate. Oiga. Yo, por alguna razón, me sé la cucaracha, pero una versión súper rara, ¿de acuerdo? Tipo, me sé una versión que yo creo que nadie sabe. En serio, nadie. Ni siquiera los de mi país, que son colombianos, me dicen... ¿Eh? Yo les digo... ¡Ah, no! Así no se cantaba. Y es que así me la cantaron de pequeña. Mira. Ok. Espera, que me pongo nerviosa. Ok. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta. Porque le falta. Una pata para andar. Y si se agacha. Y si se agacha. Se le ve la remolacha. Y si se empina. Y si se empina. Se eleve la colondrina. Porque... Ok. 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 Ahora todo el mundo me va a decir, what the fuck. Ok. Ok. ¡Oh, Dios! ¿Eso le cantaban de pequeña? Ya entendí todo. A ver, sí. Eso me cantaban. O sea, a mí no me la... O sea, no... Vale. Nadie la reconoce. Nadie de acá. En serio. Nadie. Nadie. Y encima sigue. O sea, sigue. Porque... O sea, y si se agacha. Y si se agacha. Se eleve la remolacha. Y si se empina. Y si se empina. Se eleve la colondrina. ¡Qué wea! Y no sé por qué decía. Un poquito de... O sea, era un poquito de ron para la cucaracha que hay. Un poquito de... Yo no sé qué para la cucaracha que hay. De repente decía... ¿Ven por qué les digo que me preocupa su salud mental? Solo miren esto. Oye, Emi, OMG. OMG. Oh my God. Oh my God. OMG. Ok, vale. Cántala completa. A ver, a ver. La voy a intentar cantar completa de cómo me acuerdo. ¿De acuerdo? Pero yo sé que nadie la reconoce. Los bugs le afectó a Emi Kukike. Ok, chicos. Yo sé que nadie la va a reconocer. Y yo sé que van a haber muchos WTF. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué... ¿Por qué? ¿Por qué yo me sé eso realmente? Pero yo sé que esas me las cantaron. Ahora, no sé de dónde salió. Pero es... ¿Cómo era? Era... La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta, porque le falta. Una puta para andar. Y si se agacha, y si se agacha. Se le ve la remolacha. Y si se empina, y si se empina. Se le ve la golondrina. Y lo dice la nada, dice. Un poquito de ropa en la cucaracha que hay. Un poquito de... Yo no sé qué para la cucaracha que hay. Yo no sé qué para la cucaracha que hay. ¿Qué está quedando muerto? Pero que vergas cantas eso van a perturbar a los niños. En serio, en serio. Ah, perdón. Esperen, tengo que responder llorando. No quiero perturbar a nadie, de verdad. No tengo que... No quiero. Me rehúso a usar la palabra cringe, soc, sube cringe. Perdón. Es que yo sé que nadie la entiende. Nadie la reconoce. Es un clásico en Colombia. ¿En serio? ¿Se ha tomado las medicinas? Sí me las... O sea, no tengo medicina. No estoy enferma, de verdad. O sea, yo solo lo sé hasta la parte de la golondrina. ¿En serio? ¿Viste? ¿Viste? Perdón. Ok, ok. Entonces, ¿hay gente? Hay gente que sí se la sabe. Es que luego de eso, dice... Hay una parte. Perdón, se me olvidó comprarle las pastillas. Ok, ok. No, no tengo... No consumo pastillas. Déjenlo. Está enfermo. Está mal de la cabeza. Se piensa... Está paranoico, de verdad. Las pastillas son para él, ¿vale? Yo solo las sé hasta que no puede caminar. Sí, pero es que no sé por qué acá la can... O sea, no sé. No sé. Sí, eso... ¿Sí? Ryumi, de verdad, dice que no estoy loca. Y eso la cantan para calmar a los niños en Colombia. Ok, o sea, que no estoy loca. O me estás diciendo que yo estoy... O sea, que yo de pequeña me tenía que cantar eso para calmarme. Gracias por los beats, preciosa. Eso a Emi no la calmó mucho. Mira la X, bebé. Ok, ok. Me están bardeando. Vale, me van a empezar a bardear en pleno directo. Ok, ok. No, no. Mami me calmó. Mira, si yo soy tranquilita. Soy tranquilita. O sea, ¿viste? Hay gente que se la sabe. Entonces yo no estoy loca. Todo este tiempo yo no estuve loca. Ok. Porque yo hubo momentos en el que me planteé... Igual te seguimos queriendo. Ok, yo también los quiero. De vez en cuando. A veces. A ratos. Gracias por los beats. Que yo hubo momentos en mi vida. Ok, perdón, perdón. Bien, dudas de tu cordura. No, o sea, mi cordura está bien. Pero hay veces que sí lo... Ok, vale. Estoy bien, chicos. De verdad. Eh, ¿por qué no dio play? Es tu mascota, Darkson, qué bonito. A ver, cómetela. Ok. Dios mío. Te apuesto a tu zumbazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Hola, soy mis... ¡Dale! Entra con foto de Minita y es hombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿No es un trapito? Si quieres, si quieres puedo hacer voz de Minita. A ver. Oh, ya. No. Oye, bro, ese H yo lo conozco. Eh, ¿puedes hacer voz de Minita? Con lucha, capita en gato. Mi talento es hacer lo que ustedes quieran. Ah, lo que yo quiera. Ponte en cuatro. Tú también ponte en cuatro. ¿Qué tal? Me siento orgulloso que se ponga en cuatro. Es que yo ya estoy en cuatro. ¿Por qué es un auto? ¿Qué tal? Es un carro carro. Es que yo quería preguntarte si tal vez... Emi, ¿cuál es tu talento? Mi talento es hacer este sonido. Es un sonido que casi nadie sabe hacer. Ok, va a sonar muy raro, pero es un sonido que nadie sabe hacer por alguna razón. Ah, vale, sí, es dibujar. Ok, intenten, intenten hacer ese sonido. Inténtenlo. Vale, no estoy loca, de verdad. Ok, no. No estoy loca, de verdad. No, no es decir ga, ga. Es como ga, ga. ¿Sabes? No sé, es como un sonido... Ok, vale, estoy loca, estoy enferma. Ok, no lo vuelvo a decir en mi vida. Puede hacerlo de nuevo, XD. Sí, o sea, es como... Ah, ¿sabes? Ah, no... No sé. Oh, Dios. Ok, estoy enferma. Cada día perdiendo el poco de dignidad que te queda. ¡Cállate! Ok, no, OMG. OMG. Yo tengo dignidad aún, ¿eh? Un poquito de respeto. Parece otra cosa. Ya lo sé, por eso nunca lo digo. Pero es que es mi talento. Hola, Manda del Fútbol, ¿cómo estás? La insulta ni se ríe de un OMG. Es increíble esta mujer. OMG. Ay, mi estómago. Yo he visto muchas chicas haciendo eso, pero... Espera. Vale, entonces dígame otro talento. A ver, ¿qué otro talento podría tener? ¿Qué otro talento? A ver, talentos que yo pueda tener. Talentos. Dibujar. Ok, dibujar, 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 dibujar. Dibujar, dibujar. Ok, 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 ok. Ser sumisa. No, no soy sumisa. Reírse de un OMG, OMG. No, no sé cantar. Es verdad, yo creo que... Yo creo que... Mi... 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 Mi talento es tener el humor roto. Lo tengo roto. El talento de antojar. Puede ser, pa. Puede ser. Chupabi muñaño. Chupabi muñaño. No, no. Chupabi muñaño. ¿Te importaría ir en una cita conmigo? Tengo un carro. Me gusta llamarle Dark Sun. ¿Te subes? Brrr. 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 ¿Qué tiene roto? El humor. El humor. Calmate, calmate, calmate. Andate. Andate. Tonto. ¿Vengo llegando que tienes roto? Hola. No, el humor. El humor. Lo tengo. O sea, el humor lo tengo roto. Humor roto. Eso. ¿Qué otra cosa tendría rota? A ver, dígame. Dígame. No quedan muy chulitos. Venga, vamos. Dígamelo. 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 No quedan muy chulitos. Ok. Manda de... Ok, ahora tengo roto el corazón. Porque me van a asustar. Culo. 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 Es súper serio. Y ese humor en la shit me encanta porque me hace sentir más normal por reírme de estas cosas xdddddddd. Por eso te quiero, loco. Culo. Su talento también es reírse sola de sus propios chistes. A veces me pongo en llamada, me pongo en llamada a contar sonitiza o así, y empiezo a contarles tonterías, de verdad tonterías, y me empiezo a reír sola. Y me empiezo a reír sola. O miro mis clips y me hacen gracia. O sea, me hace mucha gracia, no sé por qué. Es como cuando, no sé, de repente digo... Tiza se ríe. Si estoy solo con ella no digo nada y se ríe más. Sí, es cierto. Cuando Tiza se ríe, cuando Tiza se ríe es como, ok, ya, se acabó el chiste. Pero cuando nadie se ríe me hace más gracia. Porque es como de, ok, pues fue chistoso. Claro, Capitán Gato, es que bonito auto se parece a la roca. ¿Te parece sexy? Así. Es mejor así. Ok, bueno, voy a abrir la puerta para que puedas entrar y te sientas más cómoda. ¿Te parece si te subes en la maletera? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Calla peruano. Le dejo calla peruano. Y es peruano. Mira ese par de huevos. ¿Cuánto ceviche? Bueno, ¿te comemos o qué, fraco? No, yo respondo cualquier pregunta, así que pregunte. ¿Puedes decirlo, nincha? Soy un ceviche. Ok, ¿cuánto es la raíz cuadrada de cuatro? Dos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de dos? Un número. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? ¿Qué tal moralejas con autotune? A ver, cantate algo. No voy a cantar, o sea, mi talento es contar moralejas. The Bad Bunny Baby. Bad Bunny Baby. Y Bebesita Prr. Bebesita Prr. ¿Tienes algún otro autotune? Ahora, ¿me escuchan diferente o no? Te escucha borroso. ¡Es un micrófono! Se los copia. ¿Qué talento era contar moralejas? Vale, entonces, ¿qué canción vas a cantar? ¡Tres, dos, uno! ¡Te escuchamos! A ver, deja poner la letra. Te demoras mucho. ¿Tienes tres segundos o te va, niña? Uno. Dos. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes decirlo, nincha? Señorita, si usted es sumisa, me suscribo xd. No soy sumisa. ¿Has escuchado? No me sé nada. Estuve, estuve a nada de venderme. ¿Una carrera? Estuve a nada de decir algo que me podría humillarlo. Dije, no, no vale la pena. No, no, no. ¿Dónde está? La abuela va lento, pero va más rápido. ¡Niaooo! ¡Pero lento, pero la colomba! ¡Niaooo! ¡Se repego la abuela! ¡Niaooo! ¡Se repego más rápido, se repego más rápido! ¡Y la abuela cruzó, la abuela cruzó! ¡Niaooo! ¡No voy a estar con la deuda de la pobreza! ¡Francesco! ¡Ven! ¡Hola! ¡Me he costado el rollo! Estar se volverá LOL. ¡Papito! ¡Ay, no, ay, ay! ¡Hola! ¿Eres hombre? No, no soy hombre. Sí, es legal, ¿no? Yo no prefiero. Bueno, eres tan LOL, un comediante. Queremos escucharte. ¿Qué es que suena foca a su madre? ¿El novio madre está acá? Pero... No sé, eh... No sé, eh... Ok, ok, ok. Escúchame. Acá hay un vendedor de papitas. Quiero que le compres papitas con voz de Loli. I love you, motherfucker. Esta broma es... Para todo. ¿Me llamo Franco? Me da 27. Mi talento, yo vendo papitas. Vendo de todo. Y si quieres te puedo a... Ok, vendedor de papitas. Escenario. ¿Puedes venderme a mi papá? ¿Pero puedes venderme a mi papi? Si me dejas tocarte una... Narga. Escenario. Estás en un lugar desierto, literalmente. En medio de un desierto. Y de la nada aparece una Loli que te quiere comprar papitas. Acción. Desculpe, señor. ¿Me puede vender unas papitas, por favor? Mira, fíjate que en estos momentos no hay nadie. Podría... Eh... Venderte una papita. Pero... Necesitas pagar un precio. Ay, pero no tengo dinero. Entonces me voy a pagar con un... Hay que traer una persona más. Un jamón. Por supuesto, de todas las personas tenemos un jamón. Un jamón. No entiendo por qué te emocionas tanto por un... Darkson. ¿Qué? Es un jamón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y justo escuchó al... ¡Wow! ¡Sans! Gracias por la estuda. Muchísimas gracias, precioso. Te lo agradezco mucho. ¡Lol! ¡Qué perfect timing! Literal. ¡Wow! ¡A un jamón! ¡A un jamón! Bueno, está un poco desesperado por lo que veo. Yo te podría decir, Onichan, como carro. Mi nombre es Ramón. ¿Saben que cualquier cosa entre dos panes es un sándwich? La hamburguesa es un sándwich, por ejemplo. ¿Qué tiene? O sea, si poco a capa entre dos panes es un sándwich. Pero acércate. Yo creo que no. Yo creo que no. Tipo, a ver, vamos a ver la definición de sándwich. Sándwich. O sea, es que Darkson me lo dijo el otro día. Aunque no sea sumisa, igual me suscribo a la arañita preciosa. ¡Ay, gracias, Shans! Muchas gracias, precioso. Te lo agradezco mucho. ¡Cállate! Yo te cuestiono de todo, papu. ¿En serio es necesario googlearlo? Sí es necesario, ¿vale? Especie de bocadillo. Listo, se acabó. Empezó. Especie de bocadillo. Pues ya está, ya no es un sándwich. La hamburguesa ya no es un sándwich. No, no. No, lo lamento. Es especie de bocadillo. Métete a Wikipedia y pon hamburguesa. Ok, ok. Wikipedia. Sumisa cara muy sonriente. Bueno, seguimos. Especie de bocadillo. ¿Viste? Claro. A ver, chicos, que no, que no. Que no, que no. A ver, esto se soluciona. Esto se soluciona muy fácil. No se preocupen. No se preocupen. Esto se soluciona. No, tranquilos, chicos. Tranquilos. Ok, ok, esperen. Eh, ¿por qué no me deja? Ey. Ey, no me deja. No me deja. Oh, no, me acabas de dejar mal. Esto es patético. Cállate, cállate, cállate. Cállate. Espera, espera, espera. Aquí, aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. La he troleado, la he troleado. Gente. La he troleado. La he troleado. La he troleado y mi hamburguesa. Ok. Esperen, esperen. Ok. Listo. Listo. Ahí está. Ahí está. ¿Viste el Dark Zone? ¿Viste? Y no es un sándwich, para que veas. La hamburguesa es rica. Eso es lo que me importa. Exacto. Sí, Emi. Sí. Tranquila, toma tus pastillas. Ok, te detesto. Ok. No, 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 no. Tengo una idea. ¿Dónde está? Pues yo soy en Wikipedia. Muy bien. Y... No se preocupen, chicos. Esto se soluciona. Vamos a... Modificar. Cerditoman 2841 ha canjeado esta carta. Las hamburguesas son sándwiches y los sándwiches son bocadillos brú. No, no. Así no va. Así no va. De verdad, así no va. Miren. Pa' tu casa, Petey. Buen chiste. ¿Lo pensaste tú sola? Déjame en paz. Déjame en paz, maldita sea. Darkson. Un payaso. Es un personaje. Yo no sé qué. Déjame en paz, Darkson, maldita sea. Mira, mira. Aquí está la historia de Darkson. Embasado. Hamburguesa de muslos de Emi. Uma delicia. Opa, puede ser pan. No, pero técnicamente, ¿cómo sería un hamburguesa? Tipo, para que yo haga un sándwich de muslos, tendrías que ponerme un pan y otro pan y yo sería un... ¿no? Bueno, en fin. Ya sé, chicos, estoy basada. No hace falta que me lo repitan. Acércate un poco más. Estoy cerca. Tú no, jamón. Bueno, tú también. Acérquese todos, acérquese a los tres. Acérquense. No, no, no. Acérquense, acérquense. Ah, ya. Oigan. Me gusta la de segundo, ve. ¿Eh? Me gusta la de segundo. ¿Cómo? Oh, fuera bromas, ella es mi wefo favorita. Ella, ella se llama Fumino o algo así. Pues me encanta, la amo. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Estamos en una escuela, hazte cuenta. No entiendo. Me tampoco. Verga, que incomoda. Que nunca comentas en los videos. Por favor, comenta. No le entendieron el chiste. ¿Qué favorita para que...? Hazte cuenta. No le entendieron el chiste. Oh, no. Eso es re incómodo. ¿Cómo? No entendí. Estamos en una escuela, hazte cuenta. No entiendo. Yo tampoco. Verga. Verga, que incomoda. ¡Purecito! Es un re incómodo. Yo tampoco entendí. Ok, F. Ok, creo que Dark Zone tiene ese humor malardo, ¿eh? Tiene ese humor malardo, creo. Tiene ese humor malo. Tiene ese humor malo, ¿no? No entiendo. Todavía puede ver el video. No entiendo.